No sé si os acabamos bien, pero no sé, eh. Johnny, el próximo volo son 180 euros menos. Por romper, romper la formoleta. De aquí hay mucha mierda. Mucha mierda, hemos cagado. Ayer noche, mucha mierda. ¿Qué pasó por el gitarre este, el pase? Mira. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? Que nos llevemos de mierda. Talsa. No es... no es... no es... Sí, es como... Sí, sí. No sientes putes. ¿Qué pasa? ¿Te haces de mierda? Igual. ¿Cuántos pases? ¿Cuántos pases quería? Quería 68 pases y estábamos de mierda hasta el cuello. Hasta el cuello de mierda, venga. Por los ojos, por los cienes. Pegá. Pegá la mierda. Nos la quitábamos a rasquetazos. Pero tenía... ¿Tenía mucha? No. No. Ríos de mierda, venga. Ríos. Bananqueares de mierda, venga. La gente se iba de la mierda que había.